Me preguntaba antes a él si hay esa sensación de partido trampa este de Aranda, porque la gente se mira a la clasificación, quizás el rival más desenganchado en cuanto a objetivos, ya no por el puesto, y si hay que prestar especial atención por eso. Sí, creo que lo has definido perfectamente el partido, en el sentido de que la clasificación puede decir una cosa, pero está más que demostrado que lo que los equipos hacen en el terreno de juego es totalmente distinto, porque al final es una liga regular y a estas alturas ya todo el mundo más o menos está donde merece, pero sí es cierto que la Arandina es un equipo que en términos de puntuación es el que más abajo está, pero cuando los ves competir y después cuando los analizas y sobre todo cuando ves sus números en casa, pues te demuestra que es un equipo que compite muy bien y que es muy difícil ganar en Aranda. De hecho, los tres equipos ahora mismo, creo que de la parte alta, solo ha ganado el Guijuelo, tanto Orense como Zamora no fueron capaces de pasar del empate y la realidad es que es un terreno de juego muy complicado. Y bueno, ya en el partido de ida aquí, es un equipo que maneja muchos registros, que es capaz de jugar combinado y tener balón, jugar directo, que tiene jugadores que la verdad es que tienen, también cuando los analizas al detalle, tienen velocidad, tienen envergadura, tienen calidad y sabemos que es un partido muy complicado, la verdad es que nosotros tenemos clarísimo que tenemos que ir súper concentrados y aún por encima, pues teniendo en cuenta un aspecto que también le damos mucha importancia y le vamos a dar importancia, que es el aspecto climatológico, es un campo de hierba natural, pero abierto, aún por encima nos esperan temperaturas bajas, es una zona, una región en la que suele nevar, bueno, vamos a ver lo que nos encontramos, entonces pones todo eso en el contexto y hace ver que es un partido complicado y que bueno, que lo hemos trabajado y que vamos a acabar de trabajar la semana, teniendo claro todos estos argumentos. Decías ahora justamente, por ejemplo, que se dejaron aquí, un equipo difícil de hacer el equipo en casa, porque hay obligaciones en ataque, si, sí, 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 la verdad es que ya la semana pasada contra el Marino, hablábamos de que era el tercer equipo menos goleado, hemos visto el planteamiento que han hecho, en esta categoría es muy complicado, bueno, pues sacar los puntos, cuando analizas también un poco las jornadas, ves que rachas positivas como la que llevamos nosotros, Sorens y Zamora, pues muy pocos equipos son capaces de mantenerlo, en este caso ahora con nosotros está el Guijuelo, que es el equipo que en las 5 o 6 últimas jornadas más en forma está, pero bueno, hace ver lo que es ese equipo, lo que es la Arandina y sobre todo lo que es en su terreno de juego, que es un campo, ya te digo, complicadísimo. Bueno, semanas atrás y en otras jornadas hablábamos del campo de hierba artificial, en este caso es hierba natural, como le digo a tu compañero, pero bueno, es un campo complicado y somos conscientes de eso, lo hemos trabajado y lo estamos trabajando, bueno, pues al mínimo detalle, dándole la importancia que tiene no solo el partido, sino el rival y a partir de ahí, pues bueno, evidentemente viajamos con la ilusión y con la intención de traer los 3 puntos de Aranda. Es el último viaje largo de la temporada, después ya no se va a salir de Galicia, ¿crees que en una liga tan apretada en cualquier detalle puede ser beneficio, que esto es un aspecto importante a nivel físico, pero en el nivel también que se ha enviado? Sí, bueno, evidentemente aún después de este partido quedarán 5 jornadas, pero sí es cierto que en el último tramo lo que tú acabas de decir, tenemos esta salida y creo que las 5 últimas jornadas, tanto en casa como fuera, son desplazamientos cercanos, creo que la gente pues nos puede ayudar muchísimo, tanto en Pasarón como fuera, creo que bueno, que el equipo lo merece, merece ese apoyo, ese seguimiento, evidentemente vamos a primero a centrarnos en el partido de este fin de semana, como no puede ser de otra manera, como hacemos siempre, pero sí es cierto que en las 5 últimas jornadas, empezando por Pasarón dentro de 15 días hasta la última jornada de liga que volvemos a acabar en Pasarón, esperamos, deseamos y ojalá así sea, bueno, pues que la Marea Granate se mueva con nosotros, que nos acompañe, porque la realidad es que siempre que hemos jugado cerca de casa, Coruso, Villalba, Orense, se hacen sentir y la verdad es que nos ayudan en todo momento y nos ayudarán seguro, porque esto es de todos a conseguir pues el objetivo que todos queremos. Semana actual es un poquito más corta, ¿cómo se superará? No sé si manejamos los tiempos igual que una semana. Bueno, los tiempos los hay que manejar en cuanto al trabajo, pues hay que hacer todo un día antes, por decirlo de alguna manera. Sí es cierto que, bueno, ya la semana pasada hemos adelantado algunas cosas a nivel táctico de lo que podría ser o que nos valdría para esta semana. Nos estamos centrando mucho, o nos hemos centrado mucho esta semana en recuperar bien a la gente, porque al final jugamos domingo y volvemos a jugar sábado, tienes un día menos. Es más importante en estas semanas que el jugador y que el equipo llegue fresco, llegue bien, tanto físicamente como mentalmente, que todo lo que tenga que ver con los aspectos tácticos y sobre todo a estas alturas de la temporada en el que ya no vas a meter nada nuevo. Lo hecho, hecho está. Hay que, bueno, se trata más de mantener el buen nivel, tanto a nivel individual como colectivo. Y un poco, pues la semana ha ido por ahí. Muy bien, gracias chicos.